Gracias por la oportunidad. Sí, mire, es muy importante destacar lo siguiente. Con respecto a las personas lesionadas de las 20, tres fueron las de condición, digamos, crítica. La joven que está en el Hospital Santo Tomás, que sí sufrió quemaduras, ahora procedemos a explicarlo. Y dos, que por el impacto del efecto proyectil de los vidrios, pues sufrieron laceraciones que necesitaban un cuidado hospitalario, en este caso de cuidados intensivos. Ellas siguen, pues, en condición algo crítica, pero estable. Son tres mujeres. Son tres damas. Lamentablemente, pues, son tres damas. Y las otras, pues, sí fueron de lesiones menores, con cortaduras y algunos impactos, en este caso, de objetos contusos, como eran pedazos de aluminio o en su efecto de pared. Niños, personas, adultos mayores. Sí, cuatro niños. Tengo entendido que están entre la cifra de los 20 y adultos mayores deben de ser aproximadamente tres. Si mal no recuerdo la cifra preliminar que se dio en el balance del establecimiento de la atención prehospitalaria que se generó ese día. Hay algo importante aquí. Cuando, en el caso, estamos refiriendo a que pudo haber sido una explosión por acumulación de gas, por una fuga. El gas, cuando se da estas condiciones, evidentemente, pues, siguen las investigaciones para determinar exactamente todo esto. Pero, comúnmente, en la experiencia, el gas se acumula. El gas es más pesado que el aire. Él tiende a bajar. Y se va acumulando en los lugares donde él pueda entrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay la explosión, sí puede generar temperaturas, como evidentemente la generó, porque tenemos una persona con quemadura. Sin embargo, la onda expansiva hace que se quiebren vidrios y ventanales donde él va liberando e inmediatamente él se disipa. Con el calor generado por la explosión y la onda expansiva, él va viajando y básicamente se disipa. Y el material combustible, que es todo lo que se pueda quemar, muebles, electrodomésticos, no llegan a tener un nivel de temperatura que haga que ellos se enciendan. Por eso no hubo fuego. Pero cuando el gas se acumula y no tiene por dónde salir esa onda expansiva cuando se da la explosión, entonces sí podemos tener básicamente calor y quemaduras. ¿No? Esa.